¡Buenos días! ¡Buenos días! Este término tan común que se le conoce a mucha gente en la escuadra, oíste. Ayer estaba en un evento de seguridad y decían que la mejor seguridad es la vecina, que es la chachalaca en todo momento que te das cuenta de lo que pasa. ¿De dónde sale ese término, Denis, de chachalaca? ¡Pobre ave! ¡Buenos días! Muy buenos días y gracias por invitarlos igual a darnos el espacio y darle a conocer al público un poco más de cada de estos animales. Pues el término chachalaca viene de eso mismo, como una ave bastante bulliciosa, en el reino animal, pues es un animal que produce una alarma para el resto. Si él siente una amenaza, un ruido, algo que no es normal, inmediatamente empieza a hacer grasnido fuerte. Ajá. Siempre el macho es el que hace la alarma. ¡Dime, son chismosos! Es correcto. Después viene toda la manada y empiezan a hacer sonidos fuertísimos, el cual es una alarma para que el resto de animales se vayan, incluso los otros de la manada de ellos. ¡Dime, qué interesante! O sea, estás diciendo que este animal, pues su forma de poder defender, que ahorita está pendiente y con el cuello viendo qué está pasando, él avisa, comienza a hacer un ruido fuerte y no solo su especie, todos los animales ya entienden que es una alarma. Sí, están pendientes, pues dentro del reino animal es como una alarma. Aparte de esto, cada animal tiene su manera, puede emitir sonido y un mecanismo de advertencia cada uno cuando se siente amenazado. Entonces la chachalaca, aparte de cuando él anda reproduciéndose, hace granidos pero más bajos. Cuando es una alarma, son granidos más fuertes y bastante persistentes. Pueden dilatar hasta una hora, si vos querés, si se sienten amenazados. Igual la manada empieza a huir de aquel acechoro o del animal que los quiera cazar. Oye, esta ave, yo te preguntaba porque aquí nos has traído aves, que están consideradas ser aves, pero vuelan dos, tres metros máximo, se pueden elevar porque son más terrestres. Esta no, me decías, que es un ave que vuela perfectamente. Y esta, como decías, vive en manadas, vive solitario. ¿Cómo es el proceso de reproducción y cuánto llegan a vivir? Sí, esta ave, pues, como puedes ver, es una ave bastante mediana, con unas ales perfectamente para alzar un vuelo alto. También son bastante trepadoras que pueden andar de rama en rama perfectamente. Y viven en manadas de más de 15, 20 individuos. ¿Son migratorias? No, son residentes, la encontramos en todo el territorio de aquí, incluso en el sur de Centroamérica. En México hay bastantes poblaciones grandes y hay diferentes coloraciones de esta. Hay un color negro que también existe en Nicaragua, y hay un color manchado en la parte del frente que es de México. Entonces, es un animal que anda pesando entre 2 a 3 libras máximo. Ok, ¿y llegan a vivir? Llegan a vivir de 3 a 5 años. Oye, y lo interesante de ello, y que hemos conocido un poquito del tema cada vez que nos visitas, es el hecho de que las aves, algunos, pues, hay diferentes formas de los tamaños de los huevos. En el caso de ella, ¿cómo es? En el caso de ella, pues, pone un huevo del tamaño de una gallina, o tal vez un poquito más grande, con una puntita larga y un color bastante blanco predominante. Oye, ¿y cuánta, ese proceso de reproducción es, saca uno, dos o no? De 3 a 4, y la mayoría, pues, si están con sus parejas, van a ser fértiles. Hay muchas que nidan, pues, y no son muy fértiles o abandonan, pero la mayoría, en su época de reproducción, van de 3 a 4 polluelos. Rara vez van a poner 4 huevos, pero normalmente van de 2 a 3, y son efectivos. ¿Qué comen? Entonces, la madre cría a los pequeños, y después les enseña a comer lo que son granos, frutos, algunos tipos de retoño, algunos pequeños insectos, como son grillos, gusanos, caracoles, y luego ya los deja por sí solos. Ellos viven meramente en matorrales, o sea, en un bosque bastante denso, el cual les permite camuflarse perfectamente con lo que es la hojarasca, ya que como podemos ver aquí, tiene un color bastante marrón o olivacio, lo cual les permite estar echadas y pasar desapercibidas. Ok. Su incubación anda entre 22 máximo, 28 días. ¿Y quién incuba? ¿La hembra o el macho? No, la hembra. La hembra hace el proceso y la hembra les enseña a comer a sus crías. Ok. Qué interesante. Y esta es parte del reino animal y de la fauna en aves que encontramos en nuestro país, y sobre todo que podemos disfrutar. Ya saben, entonces, ¿usted conoce chachalacas en su cuadra? Aquí tiene el término donde nace, el por qué se llaman chachalacas, por qué le... Si usted no sabía, ¿por qué me dicen chachalacas en la cuadra? Ahí tiene entonces, ya sabe. Es porque estas son aves que son expertas en vigilancia, en otras palabras. El sonido que hacen hace que toda la manada y las otras especies se den cuenta que están en peligro y salen inmediato corriendo para buscar obviamente mayor protección. Qué interesante, tan la naturaleza como nos enseña todo este tipo de formas de defensa y sistema. Ok. En nuestro país hay una gran comunidad o no, o la gente las caza, lamentablemente. Existen poblaciones grandes, porque debido a su reproducción, que por lo menos dos veces en el año, ella se está reproduciendo entre mayo y a inicios de noviembre. Ella pone su huevo, pues, sí hay su producción grande, pero igual, la casi indiscriminada por cacería y también la destrucción del hábitat ha venido reduciendo la población de estos animales. Igual el comercio ilegal ya sabemos que está de sobra. Sacar los huevos, exportar los animales ilegalmente y tenerlas en cautiverio y no darle lo que es las condiciones necesarias. Entonces, todo eso ha venido decayendo, lo que es la conservación de esta especie, pero sí existe, pues, existe y hay poblaciones grandes todavía. Ok, bueno, esta es parte de la especie que conocemos de ave de nuestro país y en el video nos trae un ave también que se podemos encontrar aquí en la parte del ecosistema marino de nuestro país, pero esto es a nivel global. Sí, en el video, pues, vamos a observar lo que es el pulpo, un animal que normalmente en caricatura, en cualquier, lo podemos ver, pero viendo el video lo vamos a orientar un poco qué hace, sus funciones, su característica. Entonces, vamos a ver el video para orientarlo un poco más sobre el pulpo. Vamos al video. El pulpo es un animal acuático invertebrado. Tiene un cuerpo blando, sin concha que lo proteja y tiene ocho tentáculos. Estos tentáculos poseen ventosa que son adherentes. Los pulpos también tienen tres corazones. Un par de ellos se encarga de llevar sangre hacia las branquias, mientras que el restante promueve la circulación a las otras regiones corporales. Otras características importantes dentro del organismo del pulpo son la presencia de una especie de sifón que le permite expulsar agua para avanzar y mantiene una reserva de tinta que el animal emplea para huir de los depredadores. Los pulpos son carnívoros y suelen cazar por las noches crustáceos de tamaño reducido, moluscos, langostas, ciertos peces y cangrejos. Los pulpos poseen poderosas mandíbulas y una saliva venenosa que le permite dejar inmóviles a sus presas. El pulpo puede ser atacado por peces grandes como el mero o el congrio y para protegerse suele pasar gran parte del día escondido entre rocas o en cuevas e incluso usa su camuflaje. La carne de pulpo es muy apreciada en diversos países ya que aporta selenio, potasio, fósforo, hierro y vitaminas y por eso es cazado masivamente. Un factor negativo desde el punto de vista nutricional, el pulpo tiene una elevada cantidad de sodio y colesterol. Cabe destacar que el pulpo es un animal de gran inteligencia que evidencia buena memoria y facultades para solucionar los problemas. También tiene la capacidad de imitar el comportamiento de otros animales. La reproducción del pulpo es única. El tercer brazo o tentáculo del macho es en realidad un órgano copulador llamado ectocotilus. Es el que es introducido en la cloaca de la hembra para introducirlo a espermatóforo y las hembra llegan a poner hasta más de 100.000 huevos en forma de racimo. Sus enormes ojos, sus ocho tentáculos y su gran cabeza no son la principal razón por la cual se destaca este ser vivo, sino que su rasgo más admirable es la habilidad con la que engaña a sus enemigos y escapa de ellos. El pulpo posee varias tácticas muy eficaces para salvar su vida cuando es atacado por sus predadores, ya sea evitando el encuentro o frustrando los intentos de los otros. Su técnica más destacable consiste en esconderse sin salir de la escena, frente a los ojos del enemigo. Gracias a la red de músculos especializados y células pigmentarias de su piel, es capaz de cambiar el color de forma casi instantánea con su entorno, acoplándose a las formas e imitando los colores y las texturas de los elementos que lo rodean. Según se tiene registro, parece que depredadores tales como las anguilas, los delfines y los tiburones pueden ignorar por completo la presencia de un pulpo mimetizado con su entorno, incluso si pasan nadando junto a él, y cuando lo descubren suelta su característica tinta, la cual sirve para impedir que lo vean. El pulpo es capaz de nadar a gran velocidad, ya que puede propulsarse a través de la expulsión de agua por medio de su manto. Además, dado que su cuerpo es muy flexible, puede entrar por hendiduras y grietas de poco tamaño, burlando así de forma infalible a sus robustos depredadores. Cuando lo atrapan por uno de sus tentáculos, puede desprenderse de él, y pasado un tiempo, le vuelve a nacer otro, sin que esto le produzca trastornos irreversibles. Continuamos con más del programa, y estamos disfrutando un poquito acerca de este reportaje, hablando del pulpo. Y mañana, usted no se lo pierda, siete y media de la mañana, el reino animal, donde nuestro estimado Eduardo Zacasa, nos presenta un poquito acerca de las diferentes especies que radican en nuestro país, que son de la etnia nacional, o de especies que encontramos en la fauna a nivel global, sea en la parte marítima, como en este caso que miramos del ecosistema marino, la fauna, o pues esta preciosa ave que tenemos por acá, que es la chachalaca, y que hoy mi estimado Denny nos ha explicado un poquito. Denny, el zoológico va a estar cerrado, me imagino el 19 y 20, o el 19 o el 20, o va a estar abierto siempre, para que la gente vaya. ¿Cómo está este fin de semana? Porque hace un fin de semana, el zoológico se robó por aspectos de lluvia, pues, que estaba una tormenta, lo decía Godardo. ¿Está abierto, normal, la gente para que disfrute y conozca más de las especies? Pues todavía no tenemos, pues, el sí o el no, pero por lo menos, siempre está abierto al público, y esos días, pues, se va a dar a conocer si vamos a cerrar o no. Pero la mayoría de las veces, se deja al criterio del visitante, porque por lo menos en esta temporada de lluvia, llegaron muchas personas a veces, cuando ya se había dicho que estaba cerrado. Entonces, eran personas de largo, y se les dio la opción, pues, para no hacer un viaje en balde, y igual que todo cambió, pues, gracias a Dios, el tiempo compensó bastante, no hubo tanta lluvia, no hubo lo que se esperaba, no perjudicó tanto, entonces, ni modo. Oíme, la gente es obediente, hace caso, el no dar, aunque usted es un zoológico, muchos miren la mascota, y mejor pregunte, ¿le puedo dar de comer? ¿Qué se le puede dar de comer? ¿O no le puede dar de comer? Y hay gente que no hace caso, hay gente que le quiere tirar comida a los animales, y pues, aunque puede ser que haya una división, una malla, o una división de una cerca, pero, usted puede hacerle daño al animal, con lo que le está dando de comer. Sí, así es, nosotros por lo menos, tenemos un rótulo en la mera entrada, lo que es permitido, que no se permiten alimentos, ya que han habido, como vos decís, varios accidentes, no solo... La intoxicación de los pobres animales. Sí, no solo en nuestros zoológicos, sino en otros también, entonces, puede ser tomas medidas, para salvaguardar la vida de las especies, así como a las personas, pero, tener que estar peleando todo el tiempo con las personas, por lo menos con los monos, siempre hay imprudencia, que pasan a los niños en la cerca, para que le den alimento, y eso lo ven gracioso, pero, por otra parte, no ven el accidente que puede provocar el animal, a un niño, no porque sea agresivo, sino porque él tiene su perímetro, y tal vez, se puede asustar, y va a dar una mordida, un raguño, y hasta el problema. Siempre hay medidas de seguridad, pues, que se han ido avanzando, para evitar un accidente, y que la persona no pase, pero, siempre el humano es imprudente, y se adentra, no tiene conciencia de lo que le puede pasar. Así es. Mi estimado Denis, muchas gracias, a nuestro medio del Zoológico Nacional, y al Centro de Rescate, siempre un gusto y un placer, tenerlo por acá, y tal invitación, visiten, apoyen al Zoológico, apoyen al Centro de Rescate, conozcan las especies de fauna que tenemos, mejor dicho, la fauna de nuestro país, tiene bastantes especies, que mejor que usted pueda hacer, participe y conocerlas de ellas. Vamos a una pausa, y ya nuestro invitado nos acompaña en el otro set, a la vuelta va a saber quiénes son. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni,